hola amigos del canal ahorita que estamos en el aeropuerto de madrid barajas un aeropuerto muy grande de los más importantes de europa la puerta de entrada a toda europa tuvimos un encuentro muy especial con un amigo muy querido de la infancia con juan pablo grimaldo en nuestro querido canal time machine si no estás suscrito suscríbete de manera inmediata para que puedas disfrutar del maravilloso contenido que subimos para todos nuestros amigos del canal recuerden que esto es un pasatiempo es un hobby que lo hacemos con muchísimo cariño junto con la señora patty y ahora mismo quiero mostrarles estamos en un lugar muy especial se llama el día y de la noche o el salón y haití en donde tenemos pues una cantidad de snacks y cosas deliciosas para comer durante el día de hoy obviamente la señora patty fue a la sala de los bocadillos y nos preparó unos deliciosos aperitivos unos deliciosos pasabocas a mí me trajo mira me trajo mogolla me trajo pan francés variedad de quesos y papitas los cuales vamos a a disfrutar a esta hora del almuerzo en esta maravillosa sala sigan acompañándonos queridos amigos aquí en su canal time machine para que sigan disfrutando de este maravilloso contenido y estos maravillosos viajes a lo largo y ancho de todo el planeta quédate conectado con tu canal time machine comenzaremos con este delicioso jamón picante jamón no es como un chorizo un chorizo pero rico esto es otra carne embutida recordemos que los españoles son famosos por la calidad de sus jamones excelsos vamos a hacernos un pequeño sándwichito esto si miren este sándwich que delicia queridos amigos y lo remataremos con dos lonchitas si así no una lonchita nomas oh que rico crocantes papitas y miren amigos estamos en la sala VIP del priority pass tenemos un increíble servicio de ducha para los viajeros cansados extenuados así como estoy yo un lavamanos un baño privado para los viajeros y bueno amigos ya nos hemos pegado un súper duchazo en una deliciosa ducha de agua caliente gran servicio de verdad le facilita en la vida que comodidad y mira me dejaron hasta una bata muy cómoda una batita entre el baño no se canse aquí un paulo fresco para viajar otras nueve horas de viaje el tamaño descomunal de ese avión el avión de emirates dos pisos el tamaño de sus motores es increíble más y media las condiciones de y vamos desde aquí desde madrid y vamos llegando ya esta puntita acá guay este trayecto después de que venimos de colombia saltamos a españa y de españa a guay en 24 horas de viaje una maratón que llevamos recorriendo el planeta a bordo de este modernísimo avión de la aerolínea emirates miren amigos ya se empieza a ver muchísimo mejor como amanece en el horizonte y la curvatura de la tierra y pensar que todavía hay gente que piensa que la tierra es plana y hoy aquí volando directo hacia el sol volando hacia oriente hacia el sol naciente con esta pista privilegiada que nos da la cámara de esta moderna aeronave desde el bus que por cierto es un avión muy grande de dos pisos la mancha negra que se ve en el mapa significa el ciclo de la luz solar como está pegando el sol a las diferentes partes del globo terráqueo y bueno amigos después de este maravilloso viaje en esta increíble aerolínea ya nos aproximamos a nuestro destino final la ciudad de dubai una de las ciudades principales de los emiratos árabes que la capital es tenemos esta maravillosa vista que nos regala en esta mañana y allá va la señora pati que casi no ha podido dormir la pobre señora pati va trasnochada es que toma demasiado tinto yo ya le dije no tome tanto tinto y esto es nuestro avión mirenlo bueno que bien ya está amaneciendo 24 horas corridas maravilloso nos vemos en el aeropuerto ya casi llegamos bueno hemos llegado por fin a dubai después de casi primer destino nuestro de nuestro increíble viaje bueno aquí vamos bueno amigos de la máquina del tiempo como nosotros somos viajeros muy prácticos entonces vamos a tomar el metro de dubai el metro se toma al interior del aeropuerto se toma unas escaleras al segundo piso porque es un metro elevado allí hemos comprar una tarjeta que se llama la tarjeta silver que tiene unos créditos recargados que es como la mejor opción para moverse en dubai la tarjeta del metro sirve también para movilizarse en el sistema público de los buses bueno vamos a continuar en nuestra nuestro vídeo bueno ya nos fuimos al metro no sabemos para dónde vamos pero ahí vamos con señas con todo yo ya le dije a mi mamá cualquier cosa nos hacemos entender a puntas de señas ya sabes entonces tengo hambre así como ya ya nos enseñó bueno amigos del canal no hemos esperado demasiado y nos vamos a ir a explorar la ciudad porque la entrada igual al alojamiento pues esa sala hasta las 2 de la tarde entonces vamos a ver qué encontramos aprovechar el tiempo que estamos acá al máximo realmente muy fácil moverse por dubai tenemos solamente dos líneas de metro hacia uno o el otro lado de la ciudad y pues es eficiente como les había comentado hay que comprar la tarjeta de de pasajes en el metro nos costó 25 dirhams cada uno y vamos a ver con qué nos encontramos en las calles está la gracia de viajar perderse tener la posibilidad de interactuar con las culturas tener la posibilidad de interactuar con la gente con gente que no conocemos que no hablan nuestro idioma hay consellas que nos hacemos entender amigos de la máquina de tiempo y obviamente muy ligeros de equipaje como pueden ver mi moral para todo este mes uy amigos me quedo sorprendido que pasamos este cruce vial y la gente se detiene en las hebras definitivamente nuestros conductores colombianos a veces son un poco hay relación pero para los vehículos no para los peatones aquí se han detenido siempre que hemos intentado pasar la cebra increíble bueno vámonos continuemos con nuestro viaje el majot al cadíma hier el majot al cadíma hieren burj khalifa dubai mall Busca Dubai, Dubai Mall, bueno amigos de la mañana del tiempo hemos llegado al Dubai Mall, el centro comercial más lujoso y más grande del mundo, vamos a perdernos por el centro comercial, dicen que uno se pierde, vamos a perder, no pasa nada, dentro de un edificio, no me pierdo, ¿tú qué opinas señora Pagnes? Y aquí están las puentes danzantes, las que uno viene a ver de noche, es perfecto, entonces uno va a la estación, se montan al metro y ya, llegada de uno, claro, la señora Pagnes aprovecha porque ya va por banda transportadora, a mi me toca ir aquí a paso raudo y veloz, pero no importa porque soy un gran caminante, estamos en este momento llegando a Purgalipa, el edificio más alto del mundo, en Dubai, estamos muy emocionados, hasta el momento es el edificio más alto, es increíble, con el acuario natural más grande del mundo, miren amigos, la primera pista del Purgalipa, esta torre inmensa, la más alta del mundo hasta el momento, es increíble amigos, de Time Machine, bueno, vayamos, sigamos. ¡Gracias!